Muy buenas a todos, nos encontramos en Daulessi ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver todo, vamos a desengranar, ¿no? Lo que es todo nuevo evento, os voy a contar todos los secretos Todo lo que he descubierto, me ha llevado un rato largo Pero creo que ha merecido bastante la pena Bueno, en primer lugar, como veis, ha cambiado el rasgue Hay un montón de cosas Y bueno, en primer lugar de todo Aparte de ver el rasgue, tenemos a Of El Honesto ¿Vale? Ya sabéis, la tienda, como os comenté en los vídeos anteriores Nada más entrar a la mano derecha, aquí lo tenemos Y bueno, si entramos en su tienda, ¿no? Tienda de eventos, podemos ver que tiene Un montón de cosas, tiene desde más caras Hasta... Me saldrá ahora bengalas Y bueno, pues un montón de más Historias, ¿no? Que podéis ver aquí, podéis ver dentro Del juego, no voy a enrollar con este aspecto Cosas que molan mucho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto tiene una moneda especial ¿Cómo conseguimos esa moneda? Pues la conseguimos de la siguiente manera Pero antes de contártelo, te voy a enseñar Los dos secretos que he encontrado dentro del rasgue Para poder, dijéramos Descifrar todo lo que es esto entramado Y saber en qué patrullas O en qué zonas tenemos que ir a buscar ¿Vale? Bueno, si nos venimos por aquí abajo Como estáis fijando, hay una pequeña señal, ¿no? De estos ascens Y si seguimos por el túnel Llegamos hasta el mitad Un poquito más al fondo Donde tenemos una calavera Al tocarla, nos sale Este código, ¿vale? Que me he molestado en traducirlo yo mismo No sé si alguien lo habrá hecho La verdad es que no lo sé Pero yo me he molestado en traducirlo Y dice sea así El agua fluye fría y clara Brilla azul durante el día La luz de la luna fluye hacia el vacío por la noche ¿Vale? Y esto básicamente me ha dado a entender Que en las zonas donde hay agua Es decir, mapas donde por ejemplo Está el killshot, ¿vale? Que ya lo he comprobado Y efectivamente 100% En el donde están los killshots Ya sea desde el más bajo Hasta el más alto Siempre te sale un portal En el cual nos meteremos Y nos saldrán un montón de bolitas Que tendremos que coger Cada bolita que cojamos Es una moneda Que nos llevaremos luego Para poder gastar en la tienda Así que os recomiendo Que cojáis el killshot Más bajo que tengáis Al hagáis un rastreo Y a su vez cojéis una build En la que os haga correr mucho ¿Vale? Tenemos en el evento que hubo De los conejillos y demás Ahí tenemos una build Bastante buena para hacerlo Pero no solo eso Sino que también he encontrado Otro punto, otro sitio Vamos a coger un Por aquí un teleporter de estos Un TP Ahí lo tenemos Y si nos venimos Donde está la doctora Brillani En la parte de atrás Si soy capaz, ¿eh? Vale, si te vienes por aquí despacito En la parte de atrás Subes por aquí arriba Te cuelas Y justo bajas Atrás del todo Tenemos una zona oculta Donde ellos mismos Están aquí Y fijaros Que arma hay aquí Con la skin Ojito como mola, ¿eh? Mira la espada Eso será Me imagino que el hacha Muy posiblemente Y bueno Hay una máscara Con una cartera Y aquí no hay ningún mensaje No hay nada escrito Simplemente Hay esto Tal cual ¿Vale? Así que ahora vamos a pasar A la zona del evento Para que lo veáis Bien amigos Pues yo me he metido Con el quiso Estamos con un quiso De estos jóvenes Con lo cual No hay mayor historia Y lo que tenemos que hacer Es a la velocidad De la luz Porque Uy, ton cebollao Lo que viene a ser Es pasar de él Venirte arriba del todo En caso de que te salga Este mapa Y ahí tenemos El portal Me faltaría encontrar La estatua de Lerrow Que no sé Donde andará Pero Por ahí No creo que ande Muy lejos tampoco Pero bueno Vamos a ir a lo que nos interesa El portal Vale, estos son los portales Que tenéis que encontrar Así que vamos a meternos En él Y automáticamente Os sale esto Y lo que tenéis que hacer Es en un tiempo limitado No sé cuántos segundos son Pero como veis Lo que hay que hacer Es buscar La cantidad Más posible De moneditas ¿Vale? Ahí me he llevado Unas cuantas No sé exactamente Cuáles Hasta que no acabe No puedo verlo Así que voy a cargarme El killshot Y lo vemos en un momento Bueno pues ya he acabado Así que lo que me he llevado Son 11 monedas de cosecha En esta ocasión Así que cada vez Que hagáis esto Podéis seguir avanzando Y consiguiendo monedillas Ya sabéis que 300 Es lo más caro Que tenéis que conseguir Para conseguir Una de las máscaras Con lo cual Es simplemente Farmeo Farmeo Y farmeo Bueno y antes de marcharme Deciros que Una vez Que ya estéis En el Raskgate Tenéis la posibilidad De veniros a curiosidades Y poneros Distintas cosas Baliza de los ocultos Calabazas iniestas Y lo podéis ir colocando Por aquí ¿Vale? Directamente En estos objetos De aquí Asignar ranura Este Tú pones este Dices asignar ranura Este otro Este pones este Asignar ranura Ahora me ha dejado Madre mía Con que lag voy Esto Asignar ranura Ahí lo tenemos Y este Asignar ranura Este En principio pensabais Que no funcionaba Yo también Creerme Que susto me da Vale y cuando vayáis Aquí Al Raskgate Pues bueno Pues simplemente Vais a curiosidades Y por ejemplo Calabaza siniestra Pues ahí la ponemos La soltamos Nos vamos corriendo Y dejamos que explote Y su belleza Salga por las luces Vale dicho esto Espero que os haya gustado Os haya entretenido Si ha sido así Dar un buen like Porque me curra lo del código Hazme caso Que a mano Uno por uno He ido viendo Y si os ha gustado Pues nos vemos con más Suscríbete Si no quieres pedarte Más información Que vendrá más para adelante Adiós Chao